Son jóvenes y personas adultas de las comunidades del departamento norteño. Desde que se inició el programa de la Universidad en el Campo, han aprovechado ese espacio para cursar una carrera y ser parte de los profesionales del país. Excelente estudiante, investigativo, esto te va a permitir ser un servidor público que va a dar una atención de calidad, con calidez, con mucho amor a la familia nicaragüense. La FARE en Estelí, por orientación de las autoridades nacionales de la UNAM, crearon el programa UNICAM, para acercar la educación superior y brindar oportunidades de superación, la cual los resultados han sido exitosos por parte de los estudiantes destacándose en las aulas de clase. Por tal razón, se realizó la entrega de reconocimientos a la excelencia integral. La verdad pues no me lo esperaba, pero sí es de mucha importancia y es muy agradecida, feliz y contenta. Me sirve mucho para mi carrera, para así empaparme un poco más, porque es una carrera muy amplia. En Condega, donde entregamos cinco reconocimientos a jóvenes que se han destacado por su labor, también se hizo un reconocimiento a los estudiantes que han mantenido esa excelencia académica, que son los del año 2021. Estamos acá en Santa Cruz, haciendo el reconocimiento para los estudiantes de enfermería y también de energía renovable. La calidad de enseñanza en Nicaragua está posicionada en una de las mejores en Centroamérica, según afirman académicos del sector. Prueba de ello, esta capacidad demostrada en el mercado laboral. En Esteli, les informó Jairo Leyva para Crónica TN8.